En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida, una ciudad que ha sido destruida tres veces, asediada en 23 ocasiones, atacada 52 veces y capturada y recapturada 44 veces. Muchos la consideraban como el centro del mundo y que poseía la presencia de Dios. Jerusalén es una tierra de conquistas, guerras y disputas, aún así llamada la ciudad de paz. Jerusalén Jerusalén es la ciudad santa, no solamente para judíos, sino también para los cristianos y musulmanes. Jerusalén es la ciudad estatal del tan esperado Mesías y para muchos cristianos es el lugar donde la profecía verá la segunda venida del Redentor. Hoy en día, Jerusalén es el punto de encuentro de diferentes culturas y religiones. Serán las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Jerusalén